El jueza del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, Freddy Orellana, rechazó un nuevo recurso planteado por el partido Movimiento Semilla, en el cual se buscaba que el juzgador dejara de conocer el caso al afirmar que el tema de la suspensión del partido no le corresponde a su persona, sino al Tribunal Supremo Electoral. Dicho recurso fue interpuesto por el candidato Bernardo Arevalo en calidad de secretario general del partido. Sin embargo, el juez rechazó la petición al asegurar que Arevalo no es parte procesal dentro del caso y, por lo tanto, no tiene las calidades para hacer dicha petición. Ante la decisión del juzgador, Orellana seguirá conociendo el caso en donde éste ordenó la suspensión de la agrupación política y ha girado al momento dos órdenes de captura contra personeros de dicho partido. Este es el segundo recurso que el juez rechaza a Semilla bajo el mismo argumento, pues con anterioridad rechazó una recusación en su contra, asegurando que el partido no es parte procesal dentro del caso.